Las cancilleres de Ecuador y Colombia presentaron en la OEA las acciones que se han realizado entre las dos naciones para controlar los actos delictivos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado en la zona de frontera. Foto, Cancillería Colombia Foto, Cancillería Colombia Últimas noticias portada para tomar decisiones en el Consejo Nacional Electoral son necesarios 6 de los 9 votos. 5 de esos votos ya están listos contra la posibilidad de que exista una candidatura viable de centro. La determinación del Consejo Nacional Electoral no será jurídica, sino exclusivamente política. Gracias por ver el video.